¿Qué es lo que me gusta? Saludos a todos los miembros de la Sangha, monasterios, conventos, en especial a nuestros amigos los tulcos y campos, y en particular a nuestras monjas en los Shedras, como también a todas las personas que están escuchando a través del internet. Y hoy es el séptimo día de las enseñanzas de primavera de Arya Keshema. Y hoy me gustaría hablar con ustedes acerca de la decimocuarta acción virtuosa y la decimocuinta, que provienen de los versos autobiográficos de Miquetorje. De los versos autobiográficos de Miquetorje. Y estamos hablando, según el esquema del comentario, sobre las buenas acciones del pasaje sobre la meditación en la bodhichitta relativa. Tienen dos partes. La primera es cambiarse a sí mismo por los demás en la meditación. La segunda es tomar la adversidad como el camino. En la postmeditación hemos completado la primera y estamos discutiendo la segunda, la cual tiene diez apartados. Hemos discutido los tres primeros y ahora vamos a abordar la cuarta. Tomamos las palabras agradables como el camino. Y este es el verso del texto raíz. Creo que hay un error aquí. Un momento. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Creo que hizo un, cometió un error cuando estaba haciendo eso. Eso es lo que es, ese es el verso. Este tiene que ver con tomar las palabras agradables como el camino. Causas y resultados virtuosos hechos esperando algo a cambio. ¿Cómo alabar con palabras lisonjeras esperando halagos no pueden tener el propósito de la gran iluminación? ¿Cómo puedo asir la virtud y tomar el resultado como mío? Pienso en esta como una de mis acciones virtuosas. Algunas personas dicen que tenemos diferencias en la forma en que se escribe una de las palabras. Sea así es, hablar de manera amena para obtener alabanzas. Sea así estamos nosotros a tanto de personas que, la mayoría de las personas que son elogiadas por dedicarse a los medios de vida correctos y la expresión correcta, según el camino de los seres nobles, tratan de utilizar las cosas para obtener más de ellas. y como método para mantener sus medios de vida erróneos por medio de falsos elogios y halagos a los espónsores. Y cuando actúan de esta manera, aún aunque ellos tengan defectos y los demás también no los hablan, no los expresan, al contrario, los explican como si fueran no defectos, sino cualidades. Igualmente, cuando tienen la oportunidad de prevenir que alguien cometa algo erróneo, no lo hacen. Tienen, albergan la esperanza de que eso les va a proveer alguna oportunidad y que aún aunque tienen la oportunidad de disparar a una persona de que haga algo malo, no lo hacen. Si tienen esa oportunidad de prevenir que alguien cometa algo erróneo, no lo hacen porque no quieren ofenderlos, no, hablan de una manera honesta y directa para prevenirlos. Al contrario, tratan de ocultar los defectos de la otra persona. Y lo que ellos dicen, ese amigo espiritual, de forma respetable, nunca llegó a insultar a los demás. Al contrario, son muy importantes y llegó a admirar a otros. Y entonces, de esa manera, otras personas llegan a Persang, que son muy importantes, son grandes personas. Y es con fin de que su reputación crezca. Y podemos decir que este es un discurso pretencioso, virtuoso, y así es como llegan a vivir sus vidas. En resumen, la mayoría de las personas temen ser criticadas. Y por ello, elogian a los demás y esperan ser alabados a cambio. Y si alabas a otra persona, piensas que te van a elogiar a ti a cambio y que no te van a criticar. Así que si queremos que alguien nos elogie, la mejor manera de conseguirlo es alabarlos. Y así es que pensamos que tu mérito y tu renombre se va a escuchar de manera clara y rotunda por todas partes. Pero como lo dije anteriormente, las cualidades de Mikkyo Dorje, sea quien fuera, si tienes que ser una persona en un rango alto o bajo, si fuera una persona poderosa o no, si no tenían riquezas o no, él no distinguía a las personas de esa manera. Si no tenían estas personas cualidades, él nunca los hubiera elogido. Ni nunca hubiera expresado cualidades que no estaban ahí. Y no solo eso, sino que nunca lo hizo con ningún motivo egoísta, esperando que le dieran algo a cambio. Él nunca de verdad tuvo ese tipo de intenciones malas, nunca hizo eso. Así que en resumen, él no tenía ningún tipo de pensamiento egoísta, ni tampoco tenía esperanzas de obtener respuestas en esta vida y las acciones de que todo fuera a resultar de manera buena para él en esta vida. Y también pensaba que tener esperanzas de llegar a tener fama le parecía que eran que son resultados aparentemente virtuosos, pero que no lo son. Y que estos carecían de sentido. Y tales intenciones y acciones impedirían incluso alcanzar los caminos de los reinos superiores. Y cuando estamos hablando de virtudes que son aparentes, pero que en verdad no lo son, y lo hacemos y la realizamos simplemente por conseguir fama y renombre en esta vida, pues no tenemos ni siquiera que mencionar que estas acciones de verdad sí van a alcanzar los caminos de los reinos superiores. Ni siquiera nos van a alcanzar, a llegar a alcanzar los caminos de la verdadera excelencia. Porque solo estamos pensando, ¿qué es lo que va a ocurrir en esta vida? Y cualquier acción que realizamos simplemente con fines de esta vida nunca te va a proveer resultados en otra vida futura. Así que estas virtudes, si simplemente nos enfocamos en esta vida, no van a beneficiarnos en las vidas futuras. Así que, ¿cómo podemos hablar acerca de llegar a alcanzar los caminos de la verdadera excelencia, digamos, de la liberación? Y es por esa razón que vemos que había muchas personas que venían a ver a Mikyudorje, lo iban a ver, y que tenían muchas conexiones con él. Y pensaban, o tal vez el Karmapa va a hacer algo bueno, tal vez él me va a elogiar o me va a alabar. Y si lo hace, pues eso me va a ayudar a tener un estatus más alto. Hay muchas personas que fueron a verle con ese tipo de esperanza. Pero Mikyudorje nunca actuó de una manera que pudiera realizar esos deseos. Y entonces ellos se enojaron, muchas personas. Y llegan a hablar cosas y decir cosas que llegaron a hacerle daño a la reputación de Mikyudorje. Y lo hicieron muchas veces. Pero sea cuántas veces que esto ocurrió, él nunca pensó en esto. Nunca le dio mucha mente. Nunca le dio atención en gran medida a estas cosas. Y lo que dice el Dharma, lo que nos enseña, por ejemplo, es que tenemos los reinos altos, por ejemplo. Cuando estamos realizando el Samadhi mundano, podemos llegar a ascender a un reino mayor. Y cuando descendemos, entonces descendemos al reino del deseo. Y cuando estás practicando la meditación de Diana y estás trasladándote de un deseo al otro, antes de poder asojar eso, todos los Maras se van a reunir y van a actuar de manera maliciosa. Porque si tienes la capacidad de trascender el reino del deseo, van a tratar de hacerte daño a estos Maras. Y lo que tienes que hacer, ¿cómo puedes responder? Con el Samadhi del amor bondadoso. Y nunca deberías de tener ningún tipo de pensamiento dañino hacia ellos, sino con amor. Así que una persona que está realizando esa meditación de Samadhi mundana tiene que pensar así. Pero los bodhisattvas aún tienen que pensar más. Y la razón es porque los bodhisattvas quieren realizar el estado de omnisciencia, el nirvana. Y si quieres llegar a alcanzar la omnisciencia, el estado de Buda o la Budeidad, y si estás de verdad esforzándote para tratar de liberar a todos los seres del sufrimiento, es muy posible que te encontraras con personas o seres sintientes que van a tratar de hacerte daño. Y en vez de enojarte, olvídate de eso. Los bodhisattvas tienen que tener una compasión especial hacia estos seres sintientes. Así que tienes que tomarlos como una razón para generar más bondad amorosa. Eso es lo que los bodhisattvas hacen. Al pensar o reflexionar sobre estos puntos, vemos algunas personas en nuestras propias sociedades que se han de verdad, pues han caído en estados de sufrimiento. Y llegan a pensar lo que es una felicidad que es como artificial, placer artificial por algo verdadero. Y porque piensan que tienen algo de poder y de riquezas, piensan que es algo importante, ¿no? Que es algo, wow, tener poderes y riquezas. Pero esto es sufrimiento por naturaleza. En sí no son placenteros. Pero piensan que esto es la felicidad y así es que se engañan a sí mismos. Y trata de recibir elogios de los demás y que los miren bien. Y en realidad, la forma en que estas personas llegan a comportarse, si lo pensamos, pues podemos ver que deberíamos de sentir más compasión hacia ellos, no deberíamos de enojarnos con ellos. Y Mikyudorje llegó a entender estas situaciones y por ello, cuando Mikyudorje estaba hablando con otras personas, cuando estaba elogiando a los demás, sea lo que él estaba diciendo. siempre hablaba de una manera desde lo más profundo de su entendimiento de cómo, si esto llegaba a ser de beneficio o no a la persona. Él simplemente no hablaba por hablar. Aún cuando bromeaba o simplemente estaba hablando, estaba entablando una conversación común y corriente, todo lo que él hacía era diferente, era algo maravilloso. Porque él tenía muchas cosas maravillosas que decir y cuando él llegaba a dar consejos, por ejemplo, las personas pensaban, oh, debería de escribir esto. Siempre tenían ese sentimiento o esa experiencia de que debería escribir esto que está diciendo Mikyudorje. Y cuando llegas a escuchar estos puntos, llegas a ver los puntos cruciales de la práctica de la virtud y el abandono de hacer cosas negativas o cuando estamos hablando del Dharma, hablaba acerca de los puntos médulos, médulas. Así que lo que él decía tenía mucho peso y tenía mucho significado. tenemos uno de los el significado del discurso correcto que es una de las ocho ramas del noble camino. Deberíamos de medirlo con el discurso de Mikyudorje, la forma en que él se expresaba porque era como tal. así lo que vemos en ese verso número 14. Si queremos resumir los puntos principales es cuando estamos elogiando a los demás no habríamos de esperar una respuesta. Pienso que hay tres cosas que tenemos que entender al respecto. que no deberías de elogiar a los demás para obtener algo a cambio con fin de que otros nos alaben o que seamos el objetivo de recibir elogios o de que se preocupen por nosotros o que nos den un like en Facebook. ¿verdad? Que en Facebook nos ponen like me gusta no deberíamos de esperar eso. Y lo que tiene que ver esto es que esta estrofa fue escrita hace 300 o 400 años atrás pero para llegar a entenderlo en términos de nuestras situaciones modernas pienso que sería una mejor forma y lo entenderíamos mejor. El punto principal que él aborda que no que las buenas acciones no deberíamos elogiar a los demás para llegar a recibir elogios o simpatía de los demás. por ejemplo las virtudes que estamos ahora realizando las acciones buenas que estamos realizando ahora si lo hacemos simplemente para recibir elogios o simpatía ese no es el objetivo ¿cuál es el objetivo? No es solamente con fin simplemente de recibir un elogio o una alabanza o recibir simpatía esto entonces no llega a ser una virtud real tenemos un buen ejemplo pienso aquí el ejemplo es que hoy en día lo que la gente hace a menudo salen afuera y se visten muy bien si eres un monástico no tienes no tienes ningún tipo de ropa especial pero en general la gente común y corriente cuando salen se ponen ropa elegante se toman una foto de ellos mismos luego buscan cuál es el mejor ángulo para tomarse una foto y la toman están moviendo la cámara de un lado al otro a la derecha a la izquierda para tomarse el mejor ángulo después de tomar la foto y se ven muy atractivos y su ropa se ve muy bien de que se vean que las piernas se vean largas y que sus y que sus caras no se vean muy cortas y por eso es que llegan a poner el ángulo de la cámara en diferentes formas y una vez que toman esa foto todavía no están satisfechos solo pone digamos que lo pone en un programa de edición de fotos para para editar las fotos si tu piel es oscura tratas de poner la foto más clara si te ves más gordo te ves tratas de ponerte más delgado y luego después de que ya lo has hecho de una manera de que te veas como quieres verte entonces ahí es cuando empiezan a publicarlo en el internet así que ya puse una foto en el internet les van a gustar a las demás personas cuántos likes voy a recibir esperando esperan ahí y esperan que reciban estos likes así que son de verdad son fotos artificiales no puedes reconocer la persona en sí porque la persona que se tomó la foto y la foto son completamente diferentes una se ve como maravillosa y la otra no la forma que la gente hace esto cuando lo hablamos así porque lo están haciendo lo están haciendo para poder obtener elogios de los demás y cumplidos de los demás no estoy diciendo que no puedes hacer esto pero el fin es que los demás te vean de una manera bien y que te veas bien esta es la situación de la que nos referimos por ejemplo si decimos yo voy a ir a ver la estatua de Joe en Lhasa o si no has visto tu guru raíz por un largo tiempo y vas a ir a verlo en Tibet hay mujeres mayores cuando ellas van a hacer un perinegraje van a ver un monasterio o algo parecido aun cuando van a ver a una cueva en las montañas rocosas ellas no se previenen sino que se ponen ropa nueva y la llevan bien puesta y cuando se ponen esta ropa nueva y atractiva lo hacen porque en sus mentes piensan voy a ver a Joe Rinpoche la estatua de Joe y tienen gran fe en el Joe o voy a ir a ver a mi guru raíz si no lo han visto por largo tiempo y generan gran fe y cuando ven a ver los van a ver los se sienten muy entusiasmadas se sienten muy felices y por eso se ponen nueva ropa en una ropa atractiva no es que están pensando que otros los demás van a obtener les van a dar elogios cuando se los pongan o algo incumplido y hay otra situación ¿verdad? por ejemplo cuando tenemos una celebración tenemos una fiesta o gala y cuando hay una celebración así por ejemplo alguien se está casando o es una entrega de premios o algún evento importante y tienes que asistir a alguna de estas ocasiones ¿verdad? y cuando vas a estos eventos tienes que ponerte ropa que está apropiada con la ocasión si te pones cualquier tipo de zapatos o gorro es como se ve como inapropiado como si no fuera respetuoso así que en dichas situaciones tienes que ponerte ropa buena la ropa digamos apropiada para la ocasión pero si fuera otra situación diferente si vas a un orfanato o vas a ir a un lugar donde vas a ayudar a las personas necesitadas vas a ofrecerles comida o vas a hacer algún tipo de donativo si en esa ocasión vas a ver a personas que están empobrecidas y te pones todo tipo de ropa elegante y te arreglas y te pones cosméticos a ver entonces vas a hacer una donación o vas a ir a hacerte una foto allá tienes que preguntarte eso estos son solamente ejemplos ilustraciones acerca de lo que estoy hablando en nuestras propias vidas existen muchas situaciones así no podemos distinguir todas ahora por ejemplo hoy en día sabemos que hay muchos actores y estrellas de cine y cantantes ni muchos de ellos llegan a hacer cosas buenas ser generosas con las personas empobrecidas y es porque llegan a tener sentimientos benevolentes hacia ellos pero desde otro punto de vista puede ser que ellos lo están haciendo simplemente para que se vea mejor en la sociedad y para que tengan una buena reputación pero al hablarlo en términos del Budadharma de alguien que está practicando el Dharma la forma que podemos de verdad pensar acerca de esto es que en términos de ser un practicante del Dharma no deberíamos de practicar simplemente para recibir alabanzas o una buena recepción o sea cualquier acción virtuosa que hagamos no deberíamos de hacerla por esa razón no solamente eso por ejemplo cuando estamos estudiando estudiando filosofía o estamos haciendo un retiro todo eso es bueno deberíamos de regocijarnos al respecto pero si lo hacemos o esta persona es tan buena debe tener mucha fe en el guru o ha estudiado tantos textos y los llegamos a alabar de esa manera y permaneció tantos años en retiro y los llegamos a alagar de esa manera así que mientras que estás haciendo esta acción virtuosa o después de terminarla si lo has hecho para que otras personas lleguen a pensar que es algo bueno y también te interesa en esto y si lo si lo usas de esa manera para que te quieran más digámoslo así pues no es bueno si has cometido diga cometido si has realizado una acción virtuosa de esa manera pues no tiene mucho fin mucho significado por ejemplo les doy otro ejemplo cuando era un era pequeño y me imagino que todavía las cosas son así en tibet hay muchas personas mayores que en realidad son analfabetas no saben leer de hecho llegan a fingir que saben leer pero no pero en términos del dharma no saben mucho no tienen digamos un entendimiento grande sobre el dharma pero la forma en que ellos se comportan es que en sus propias vidas encontraban tiempo sus vidas sea cuando lo tuvieran disponible recitaban muchos mani mantras tantos como podían y lo hicieron de una manera sin que nadie se diera cuenta simplemente simplemente lo pensaban lo hacían por el bien de todos los seres recitaban varios cientos de millones de mani mantras por el bien de todos los seres así que la forma en que acumulan mérito era la verdad es la verdadera forma de acumular mérito así cuando hacemos cosas virtuosas debemos examinar examinar nuestra motivación cuál es nuestra motivación antes de comenzar esas acciones virtuosas cuál es la razón del por qué lo estoy haciendo a ver cuál es esta intención inicial de llegar a realizar esta acción virtuosa tenemos que pensarlo cuidadosamente de una manera buena lo estoy haciendo o no si lo estamos haciendo de una manera correcta es para el beneficio de los demás o si lo estamos haciendo con el fin de que los demás nos lleguen a halagar tenemos que ver eso sinceramente si tenemos una motivación errónea y llegamos a acumular a acumular virtud y pensamos oh he llegado a acumular mucha virtud y las personas piensan sí sí digamos que tú y los demás han sido engañados por estas virtudes que son que no son reales pero por otro lado el otro extremo es que deberías no deberías de pensar o nunca debo de aceptar ningún tipo de alabanza de los demás si lo piensas así entonces no entiendo lo que estoy diciendo lo que los maestros o padres es que lo que pasa de manera automática es un CD así que no lo abandones eso quiere decir que no deberíamos hacer acciones virtuosas para obtener alabanzas si eres un practicante de Dharma pero cuando has hecho algo virtuoso algo bueno o algo meritorio y si alguien de manera natural te llega a alabar en ese momento no tienes que aprender oh yo no tengo yo no tengo ningún tipo de 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 Dharma mundano o no no deberías de bloquear esos esas alabanzas si tratas de comportarte de esa manera tratas de parar digamos los ocho dharmas mundanos de esa manera es como que estás creando de hecho el Dharma mundano así así que si hay un límite no es que estoy diciendo que no debes de aceptar alabanzas pero si hay un límite a la forma en que estamos tratando de ver esto si estamos pensando simplemente siguiendo a las personas que nos están alabando o no tenemos que ver eso porque porque cuando te critican entonces es lo opuesto estás muy infeliz pero cuando te alabas te alaban estás muy feliz entonces tu vida no va a ser en sí muy satisfecha no te vas a sentir satisfecho tenemos que tener un poco de independencia tenemos que tener la capacidad de pararnos sobre nuestros propios pies y no tener que sentirnos de una manera u otra en base a lo que los demás digan en particular tenemos que ver que el propósito principal de realizar acciones virtuosas tenemos que ver el porqué si es porque queremos las alabanzas de los demás eso no es correcto ese es el punto principal y quiero decir igualmente no es solamente incorrecto hacer las cosas para obtener elogios de los demás sino que no deberemos de hacerlas para que las demás nos proporcionen cosas buenas o nos digamos realcen nuestra reputación ni tampoco debemos de esperar ningún tipo de resultado por llegar a ser una virtud así que no debemos esperar que por hacer cosas buenas nos suceda algo bueno a cambio en realidad así es como pensamos pero pero no es correcto entonces tenemos que preguntarnos preguntarnos por qué es que estamos realizando las virtudes pues por qué para llegar a reunir las acumulaciones así que tenemos que reunir las acumulaciones y por eso hacemos las virtudes pero tenemos que entender cómo debemos de realizar las acciones virtuosas cuando estamos haciendo algo meritorio si tenemos mucho apego a esos resultados y tenemos una expectativa muy grande de lo que vamos a obtener si lo hacemos de esa manera entonces no vamos a poder obtener el resultado ni vamos a poder realizar la virtud en sí por ejemplo dinero si tenemos 10 mil rupias o digamos 10 mil dólares y vas a ofrecérselo a otra persona y pensamos si lo hago así si se lo regalo en el futuro voy a poder tener obtener fácilmente copias cantidades de dinero entonces cierras tus ojos y ofreces ese dinero a la otra persona ¿está la forma correcta de hacer una virtud así? no es difícil llegar a decir si es la forma correcta o si piensas ah no a cambio voy a obtener un gran regalo de verdad que hice una gran ofrenda entonces por esto en el futuro tal vez me voy a convertir en una persona rica y tenemos una gran esperanza de que esto ocurra esa es la forma verdadera de practicar la virtud es difícil de llegar a decir que sí en términos generales ¿cómo es que todas estas dificultades nos llegan a nosotros mismos hoy en día digamos que las personas nosotros estamos muy interesados en las cosas externas debido a los grandes desarrollos externos y estamos como engañados por todas estas cosas que nos maravillan y cuando estamos practicando la verdad es una cualidad que tiene que ver con la mente interna ¿verdad? pero debido a estas estas impresiones con lo externo pues corremos el peligro de no ver que la acumulación de virtudes es como una cualidad de la mente interna sino como algo externo entonces que nos va a proveer un resultado externo algo bueno externo y al esperar algo a cambio está relacionado con esto por ejemplo si tenemos un árbol de manzana si queremos plantar un manzano para poder obtener manzanas y en un día este manzano que has plantado vas a ir a verlo cuando es que va a dar fruto cuando madurará la fruta y entonces te aferras mucho a ese resultado y un día cuando ves que el árbol ya está creciendo y ves las manzanas uy me voy a comer una cuando va a madurar y cuando vas a verla todos los días estás viendo qué es lo que va a ocurrir pues sucede de una manera similar la forma que estamos acumulando el mérito es así estamos acumulando virtudes o mérito qué es lo que quiere decir para darle ejemplo es que es tal como como plantar un manzano porque nos gusta nos gusta este manzano y lo plantamos lo sembramos y no es porque queremos comer sus manzanas no deberías de pensar de esa manera tomas este manzano si lo vas a sembrar en tu propio patio entonces tú solo o sola vas a poder comértelo ese no es el tipo de plan que debes de trazar al contrario no deberías de plantar ese manzano sino en un espacio público por ejemplo en un parque y puedes sembrar ese manzano ahí y un día cuando de verdad la fruta madure de este árbol tú puedes comerlo y cualquier otra persona que llegue a ese parque también puede comerlo todo el mundo puede disfrutar de estas frutas y si todo el mundo se siente feliz tú también te vas a sentir feliz y satisfecha de la forma en que debemos realizar nuestras virtudes debe ser de esta misma manera este este manzano es solamente un ejemplo que les estoy dando al hablar de lo que es practicar la virtud pensamos voy a practicar la virtud voy a realizar algo y no el resultado no está ocurriendo no lo veo si hago bueno pero no he recibido nada no he recibido nada bueno a cambio pienso no he hecho nada bueno en sí y esto es por la karma y el resultado pero en verdad si de verdad piensas en la karma y en las causas y su resultado en algún momento tarde o temprano esa fruta va a madurar pero no puede ser como que estás mirando a un manzano con tanto aferramiento de que va a crecer y va a dar frutas si hago algo bueno ahora para esta persona un día me van a hacer no van a tener más opción que hacer algo bueno a cambio y cuando lo van a hacer si estás esperando cuando es que me van a dar algo bueno o van a hacer algo bueno por mí esa no es la forma de crear virtud así que este es el verso decimos cuarto y este es el significado un resumen de su significado así que podemos tomar un descanso ahora de 30 minutos y podemos regresar y ahora lo siguiente me gustaría hablar acerca de la decimoquinta acción virtuosa y la quinta de las diez cosas que hay que integrar en el camino de acuerdo al esquema que hemos hablado la quinta es tomar el sufrimiento el sufrimiento como camino y el verso dice así todo aquello que experimenté incluso los imposibles abrumadores e intolerables resultados del karma generaron en mí la confianza en las instrucciones del Buda perfecto obtuve certeza en la esencia de integrar toda la dificultad en el camino pienso en esta como una de mis acciones virtuosas como ya he mencionado antes en los últimos días pues había muchas acusiones infundadas acerca de Mikyoturje y hay personas que hicieron daños en respuesta a la ayuda que Mikyoturje les ofreció y personas en las que había confiado que le abandonaron también padeció enfermedades físicas obstáculos a su actividad pero sea cualquier malas circunstancias que él llegó a enfrentar lo que siempre pensó fue él no llegó a pensar de esta manera soy un tulko nunca soy el karmapa lo que él pensó fue mi intención es de beneficiar a los demás y lo que hago está en concordancia con el dharma así que él nunca llegó a sentirse deprimido o enojado acerca de las situaciones que estaba enfrentando nunca podemos decir que Mikyoturje padeció estas cosas lo que él decía él nunca dijo yo soy un tulko nunca me apartaré de las tres joyas mi única intención es beneficiar a los demás y todo lo que hago está de acuerdo con el dharma si no si así que no está bien de que me ocurran estas cosas él nunca se preguntó eso por qué me tienen que ocurrir estas cosas si soy este tipo de persona en cambio lo que él llegó a decir es que desde el samsara en principio le hemos hecho daño a los seres y les hemos traído diversos sufrimientos esta es la maduración kármica de eso aunque yo mismo no lo sepa ahora es lo que enseñó el buda si vemos las palabras del vagabán buda así es como es la maduración del karma de sus causas y resultados y tengo certeza sobre esto y si alguien que respeta conoce las palabras del buda tenemos que creer que ese es el resultado del karma si no tienes esta reverencia por las palabras del buda entonces no vas a creer en lo que es el karma y lo que él está diciendo y en particular si en realidad eres alguien que has nacido en un linaje del dharma si tienes la capacidad de practicar si has podido mezclar o infundir tu mente en el dharma si ocurren circunstancias adversas para esa persona no son circunstancias adversas de hecho son excelentes circunstancias que nos pueden llevar a realizar buenas acciones debido a esta adversidad que experimentamos pues podemos derivar gran beneficio en practicar el dharma y llegar a tener más creencia o fe en la renuncia y por eso es que él pensó que esas eran buenas condiciones por ejemplo en tibet el más grande mahasida era milarepa y él llegó a matar personas hacer brujería y llegó a acumular grandes fechorías digamos lo ha sido actos negativos y una vez que llegó a acumular de estas no pudo hacer nada para rectificar las cosas pero debido gracias a su coraje él llegó a pensar que él era diferente de muchas personas y pensó que sus fechorías lo que había cometido y todo el karma negativo que había acumulado llegó a convertirse en una condición favorable para llegar a beneficiar a los seres y llegar a desarrollar el coraje para poder ser perseverante durante muchas dificultades innumerables que llegó a vivir y también podemos pensar en Gampopa cuando Gampopa era un niño cuando era más joven él se casó él tuvo un hijo y una hija y era de verdad un vivía en una casa y había una epidemia y sus hijos murieron y también su esposa murió y por estas dificultades que enfrentó él llegó a desear alcanzar la liberación y entró en el portón del Dharma y finalmente llegó a convertirse en el fundador del linaje de Apokakio de los linajes de Apokakio no podemos pensar en el glorioso tú es un Kiempa contra el niño como cuando tenía 15 años él pues había una niña y él la quiso y ella lo abandonó de hecho ella se fue con otra persona se fue con otra persona y él se enojó mucho y llegó de verdad a hacerle una brujería a la otra persona y llegó a matar a esta otra persona y por ello él llegó a desear de verdad la liberación del samsara en el nirvana así que podemos ver que la diferencia entre las personas grandes o nobles y nosotros es que no es la diferencia de la forma en que llegan a experimentar el sufrimiento y sufrimiento la diferencia ya se que tienen la capacidad de convertir la situación de dificultad en algo positivo que puede ser de beneficio para alcanzar la liberación no tenemos la manera de tomar la adversidad que experimentamos no tenemos la capacidad de poder convertirla en algo que nos puede traer beneficio y en particular en los días de antaño o ahora hoy en día podemos pensar bueno yo soy un practicante del dharma o una practicante del dharma y nos damos ese nombre pero tenemos preguntarnos esa persona en verdad llega a cree en las causas y los efectos del karma en especial no saben ni lo que deben adoptar y abandonar ni siquiera pueden refrenarse o apartarse de lo que no deben de hacer y hacer lo que deben de hacer y si hay una persona que dice que yo digamos guardo la disciplina como mis propios ojos y que puedo de verdad practicar de manera increíble y de verdad que se se de verdad que en sí se exageran y están diciendo yo he purificado mucha karma y en sí están engañando a los demás pero cuando alguien les dice algo aún lo mínimo que no es malo o sufren algo por ejemplo una enfermedad o hay alguien que 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 en el que ellos han depositado su confianza y los engaña o han perdido sus digamos sus han perdido sus riquezas o se las han robado si han tenido alguna alguna infortuna una situación infortuna y se tienen que irse de un lugar y tienen que dejar todas sus sus pertenencias y sus amigos y sus familiares y todo cuando estas situaciones ocurren pues anteriormente cuando decían yo soy un practicante de dharma yo soy un practicante del dharma y porque las personas están diciendo estas cosas terribles acerca de mí digamos que están manchando mi buen nombre como buen practicante hay personas que piensan y hablan así así que el punto principal aquí es que estas personas se preocupan que van a perder su estatus y que tanto su poder como sus riquezas y su reputación todo eso lo van a perder y tienen ese tipo de preocupación o de miedo y tienen generan gran aversión y gran aferramiento acerca de esto gran apego y aversión y por tener tan gran apego a las cosas de esta vida es que se preocupan en gran medida acerca de ellas y la forma en que Mikkyu Dorje pensaba era completamente diferente la forma en que Mikkyu Dorje pensaba abordaba las cosas era ¿no? cuando estamos hablando de los seres sentientes pues para proteger a los que se veían afectados de este modo por sus sufrimientos Mikkyu Dorje los veía como seres débiles pero ¿por qué? porque siempre están están creando daño entre sí mismos para poder proveer felicidad y se la pasan es haciéndose daño causándose daño para obtener su propia felicidad por ejemplo si tienes un paciente de cáncer alguien que un caso crónico de cáncer cuando el doctor dice estamos en una etapa cuatro no podemos hacer nada no podemos darte medicina ¿qué van a hacer? esta persona que está recibiendo este diagnóstico ¿qué va a hacer? va a sufrir desde el principio desde el principio llegan a experimentar todo tipo de sufrimientos y cuando reciben ese diagnóstico aún más van a sentir más sufrimiento así que en mi que miraba estos seres débiles llegaban a generar o tener una gran compasión insoportable por ellos y cuando decimos que él sentía un amor un amor insoportable ¿cuáles son las señales o las indicaciones de que él se sentía así hacia las personas? pues Mickey Dorje solamente vivió hasta los 48 años y para hoy en día esto es una edad muy joven para fallecer y Mickey Dorje también llegó a tener muchas enfermedades no puedo decir cuál tipo de enfermedades tuvo pero llegó a tener varias enfermedades y muchas de ellas eran enfermedades muy dolorosas podemos decir que llegó a a experimentar mucho sufrimiento y lo que él pensó es que todo el sufrimiento que estoy viviendo es la maduración del daño que he causado a otros en el samsara en principio y pensar de esta manera sea cuantos sufrimientos haya llegado a experimentar con su vida él se volvió aún más cuidadoso incluso con las más pequeñas causas y efectos kármicos y con sus actos y por esa razón si miramos la forma en que él se comportaba para personas que tenían digamos la capacidad adepta ¿qué es lo que nos demuestra esto? es que cuando se producen tales sufrimientos en lugar de intentar deshacer del sufrimiento que seguramente tendrán resultados pues lo que es miran es cuál es la base de este sufrimiento de dónde procede ese sufrimiento y la gente por lo general trata de buscar el antídoto para deshacerse de ese sufrimiento y podemos verlo en la vida de Mikyutoshi los que no tienen esa esa forma de pensar cuando sufren de la misma manera como Mikyutoshi pueden decir porque tuvo tipo de problemas y es karma y es imposible de que estuviera ocurrido a Mikyutoshi y lo que ellos pensaban es bueno por si él está sufriendo de esa manera entonces tenemos que hacer todo tipo de servicios que se han explicado en los sutras y en los tantras para detenerlo como rituales para repelar las malas circunstancias que que estaban que le estaban ocurriendo a Mikyutoshi pero Mikyutoshi dijo no esto no puede ocurrir pero lo que vemos es que las personas no entendían como Mikyutoshi pensaba ni se comportaba porque las actividades de los budas y los buddhisattvas de verdad principalmente depende de los estudiantes y hay personas tienen diferentes niveles de oscuraciones diferentes diferentes formas de resultados negativos y por ello cuando las diferentes personas ven las actividades de los budas entonces algunas veces los ven como como algo bueno y otras las ven como algo malo los ven de diferentes formas debido a sus oscurecimientos kármicos y tu apego para darles un ejemplo acerca de ello hablamos de que los de los grandes budas y los ocho shravakas durante el tiempo del buda el estudiante más reconocido es uno de sus discípulos más reconocido entre los ocho shravakas era shariputra en maudgalayana shariputra en maudgalayana shariputra era el más grande en términos de su prashna entre todos los estudiantes que tenía el prashna mayor era shariputra el que pudo demostrar manifestar milagros el que era más poderoso en esa capacidad era maudgalayana y cuando decimos que maudgalayana poseía la capacidad de hacer o manifestar los más más grandes milagros podemos ver cómo fue que de verdad él murió pues vimos que había unos dos haines estudiantes no eran budistas y unos de ellos pues empezaron a golpearle con palos y de hecho lo mataron y lo golpearon hasta que lo mataron y maudgalayana era el más poderoso en en su capacidad de generar o de manifestar milagros pero de hecho él murió de esa manera y cómo es que el buda lo explica así que se pregunta la gente se preguntó por qué es que si él es tan él era tan poderoso con sus milagros por qué no pudo manifestar un milagro en ese momento para no morir y él dijo porque en el pasado había acumulado el karma de haber sido golpeado por otros y este es un karma que tenía que experimentar hay algunos un tipo de karma que en definitivo tenemos que vivir en el que el resultado del karma ciertamente va a madurar y en otras en otros en otros tipos de karma no seguro si el resultado va a formar pero si hay unos que ciertamente se van a madurar nadie los puede parar aún el buda ni siquiera puede evitar que ocurra así que por esta razón cuando maudgalayana estaba estaba siendo golpeado se le olvidó de los milagros antes de de hacer un milagro tienes que hacer una meditación de samadhi y él se le olvidó de de hacer el milagro ni siquiera pudo pensar en ese momento de eso ni siquiera de pensar en hacer en la meditación así fue que así fue que él llegó a ser digamos asesinado a palos por otros así que en resumen aún no pudo ni siquiera parar la maduración del karma por ejemplo también con nuestro buda hay muchas cosas que le ocurrieron tenía dolores de cabeza o jaquecas tenía formas algún tipo de forma en su pie y cuando miramos los ejemplos de los budas y los bodhisattvas en las historias de liberación de los grandes seres podemos ver que hay diferentes grados de oscuraciones y es la forma en que los seres llegan a ver a los budas y bodhisattvas y sus acciones en diferentes formas podemos ver que las personas que estaban en la india cuando el buda apareció en la india pues algunos lo vieron como algo bueno y otros malo y otros de diferentes maneras si aún el buda no se le percibió como alguien bueno por todo el mundo pensar de que todo el mundo tiene que vernos a nosotros mismos como alguien bueno es como pedir mucho así que cada uno tiene su grado de oscurecimiento kármico algunos son muy burdos algunos son muy sutiles o son capas muy gruesas otras son capas muy delgadas entonces la forma en que ven las cosas las personas es de distintas maneras ahora lo siguiente pensé que debería darles un pues un resumen acerca del significado de este verso y son cinco puntos en las que he dividido el primero es un momento estamos hablando del decimoquinto verso algunas veces estas máquinas tecnológicas no hacen lo que tú quieras que que hagan bueno aquí los cinco puntos el primero de ellos es la adversidad y el sufrimiento son el resultado del mal karma acumulado desde el samsara sin principio por lo que debemos creer en la causa y el efecto kármico este es el primer punto y el significado esencial aquí es que como sabemos pues la esencia del budismo es la causa del efecto kármico y siempre hablamos acerca de ello así que si nos preguntamos por qué digamos a vivir momentos de adversidad y sufrimiento en esta vida estos son el resultado de malas acciones que hemos acumulado en el pasado no solo eso en esta vida los placeres la felicidad y la fama el sufrimiento y los problemas son todos los resultados de acciones de nuestro karma entonces ¿cómo es que se producen los resultados kármicos? son como el efecto o digamos o el resultado de las acciones que hemos realizado en el pasado y el segundo punto es que en esta vida se ha sido se ha sufrido desde el principio y no es justa no solo en esta vida no solo esta vida no es justa sino es así en todas por eso nos preguntamos nuestra vida ha sido así desde el principio y nos encontramos con la misma situación en todas las vidas y por esta razón lo que llegamos a pensar o nos preguntamos a menudo ¿por qué tengo que sufrir esto o tanto? ¿por qué me tratan con tanto desprecio? no entiendo ¿por qué es que me tratan así? ¿por qué me han dejado? ¿por qué me dejó la persona que amo? es cuando un pariente se muere ¿por qué ha muerto tan pronto? ¿por qué? no es razón de por qué murió si digamos enferme ¿por qué? y si te enfermas ¿por qué tuve que padecer una enfermedad tan horrible? ¿por qué a mí y no a otra persona? y cuando pierdo mi trabajo ¿por qué? ¿por qué he perdido mi trabajo? ¿por qué tengo tantas dificultades y presiones en mi vida y la forma en que gano la vida? ¿en qué me gano la vida? y pensamos que la vida no es que no es justa ni correcta algunas personas llegan a ser ricos y otras personas llegan a ser mendigos no es justo no hay justicia he pasado toda mi vida haciendo el bien la verdad que no he hecho nada para de lo que deba avergonzarme ¿por qué me tienen que pasar todo tipo de dolores y problemas a mí? así nos preguntamos y hay otras personas que piensan piensan por mucho que trabajemos no obtenemos ningún resultado ¿por qué? así que en resumen pensemos que la vida no es justa o o que siempre me hacen daño desde un punto de vista esta es una señal de que simplemente no entendemos la naturaleza del samsara y no creemos en la causa y el efecto kármico así que antes de antes de responder esa pregunta tenemos que preguntarnos la primera pregunta es de dónde provienen todos los sufrimientos e infelicidades esa es la pregunta principal como lo dije antes el sufrimiento y las infelicidades que vivimos son el resultado del karma que hemos acumulado en el pasado y cuando estamos hablando acerca del pasado ¿cuánto tiempo atrás? ¿puede ser ayer? ¿puede ser una vida anterior? o cualquier o antes o antes de eso así que en resumen cuando estamos hablando del karma la mayor parte de nuestro karma se acumuló en vidas anteriores esta vida ha sido de verdad muy corta y las anteriores han sido bastante largas en total ni siquiera podemos averiguar cuándo fue el principio cuál fue la primera ni siquiera podemos decir esta fue la primera vida son muchas vidas anteriores y así es que hemos tenido innumerables vidas anteriores y así que de manera natural el karma que hemos acumulado en esas vidas anteriores debe ser también innumerable ¿me pueden escuchar este sonido que estoy escuchando exterior? ¿no? ok ok así que decimos que hemos tenido vidas anteriores de una cantidad innumerable y de manera natural entonces el karma que hemos acumulado no podemos calcularlo y podemos decir que la vida no es justa que no es correcta si lo pensamos de esa manera lo que tenemos que recordar es que en tantas vidas anteriores y si llegamos a digamos a un pensar en las situaciones que tuvimos en esas vidas es muy posible que lleguemos a pensar que que no hay nada más justo que esto es posible que lleguemos a tener este pensamiento eso es a lo que me refiero con la con la idea del karma su causa y el efecto cuando las cosas buenas le pasan a alguien o y las cosas malas le pasan a otra pensamos uno la causa y el efecto no puede ser verdad pero si pensamos en las vidas anteriores previas podemos llegar a pensar es imposible que no hay nada más cierto que es el karma sus causas y sus efectos ahora el tercer punto el tercer punto trata del sufrimiento los obstáculos se producen incluso para seres como Buda y el karma así que el punto principal aquí cuando estamos hablando acerca de la causa y el efecto del karma cuáles son los límites o digamos los límites justos de lo que es el efecto la causa y el efecto kármico las encarnaciones de karma del karma e incluso del pagaban Buda podemos ver que experimentaron sufrimiento el vehículo fundacional dice que que el cuerpo es un agregado del sufrimiento y dicen que por ello el cuerpo del Buda era manifestaba la verdad del sufrimiento y por eso es que los seres como el Buda experimentan sufrimiento y como lo mencioné anteriormente el Buda tenía hakekas y llegó a tener se cortó los pies y de Badatta llegó a causarle muchas dificultades y llegó a tener espinas en sus pies no formas perdón sino espinas y la forma que lo veo en cuanto respecta al karmapa la cantidad de adversidad y dificultad que los karmapas llegaron a enfrentar es tanto que la mayor de las personas corrientes nunca lo han pues experimentado antes de hablar antes de los previos karmapas para mí mismo muchas personas no han experimentado la cantidad de sufrimiento y de adversidad que yo he enfrentado no tengo que hablar mucho acerca de ello pero en todo caso los karmapos anteriores estaban pues estaban digamos que en medio de todo tipo de acontecimientos políticos situaciones que tenían que ver con el medioambiente y sesgos y así que la gente corriente no puede comprender esto y si incluso si se les contara no se lo creerían pero aún en frente de tan dificultades tan grandes dificultades y presiones nos podemos preguntar ¿fueron alguna vez capaces de seguir dando pasos hacia adelante o tuvieron que rendirse en cuanto a sus actividades? ¿tuvieron que parar de hacer algo? no no lo hicieron y la razón de por qué podían seguir adelante es por una por una parte porque poseían un coraje y un prana un prasna diferente a los de cualquier otra persona por otro no veían esta vida como no veían esta vida como algo injusto y no correcto ni siquiera empezaron a dudar de la causa y el efecto del karma y comprendían que las dificultades y el sufrimiento que experimentaban ahora en esos momentos era el resultado de mal karma que habían acumulado en el pasado y con esa comprensión fueron capaces de seguir avanzando y por eso tenían la capacidad de soportar grandes dificultades y sufrimientos aún más que otros y por qué tenían la capacidad de este soportarlo soportar tanta cantidad de sufrimiento y infelicidades porque tenían una profunda comprensión de la causa y los efectos del karma y esto se debe a que habían desarrollado la certeza de la causa y el efecto como dije pero también dentro de sí mismo tenían un gran coraje y podían aceptarlo dentro de muy profundo de ellos mismos podían aceptar las cosas tal como eran y aceptarlo no solamente sino soportarlo también podían soportarlo pero nunca renunciaron al camino que tenían por delante ni tuvieron la más mínima vacilación en sus deseos de amor hacia los demás y en su fe y en creencia en las tres joyas y cuando pensamos cuál es la diferencia entre nosotros y los karma no es que ellos experimentaron la diversidad o que las cosas iban bien o tenían situaciones infortunas no era como veían las cosas la diferencia principal ya sé en que cuando la adversidad y la dificultad ocurrió les ocurrió a ellos era como ellos podían ver las cosas así que hay una gran distinción entre los seres ordinarios o corrientes como nosotros y los karma cuando ellos experimentaban estas adversidades y sufrimientos nunca dijeron esto causó nunca culparon a alguien ni acusaron a alguien ni guardaron rencor hacia otras personas y para hacia los que les causaban problemas incluso para los que los que amenazaban sus vidas ellos decían pues ellos no saben de verdad el mal karma que están cometiendo no ven el resultado aterrador que les esperan el futuro están como cubiertos en la ignorancia y están controlados por sus karmas y sus aflicciones y por ello tenían aún más compasión y amor hacia estas personas así que por esta razón la forma en que ellos pensaban cuando sabemos de las situaciones de que la gente los perjudicaba o los censuraba los karmas ellos nunca tenían ningún tipo de resentimiento ni siquiera se molestaban no solamente no se molestaban pero estas adversidades que otros generaron se convirtieron como una causa para sentir aún más amor por esa persona y llegó a incrementar o aumentar su dichita en ellos y la razón del por qué esto sucedió es porque ellos tenían creencia o creían en el karma y las causas y sus efectos y digamos que los karmapas miramos el linaje de los karmapas hay muchos diferentes carácteres unos más iracundos unos más de temperamento corto pero cuando miramos desde afuera parece que eran muy duros y estrictos pero en realidad eran como una madre cariñosa que habla con vehemencia pero se preocupa más que nadie cuando sus hijos van por un camino equivocado y por eso es que se enojan y los regañan podemos decirlas y estas son las apariencias externas aún los karmapas que eran un poco iracundos o de temperamento corto eran por esta razón cuando hablamos acerca de los bodhisattvas como manjushri los llamamos jóvenes a los bodhisattvas y por qué porque los bodhisattvas deben de tener un carácter infantil puro y limpio como los niños y los llamamos hermosos y ya cuando somos adultos somos muy complicados cuando llegamos a ser adultos pero los niños no son tan adultos son como una forma incontrovertida de ser y de hecho algunos de los karmapas tenían carácteres que tenían carácteres y iracundos eran como niños de hecho dentro y otros tenían carácteres pacíficos eran como madres con carácter carácteres cariñosos y apacibles que por muchos errores errores que cometan sus hijos los quieren aún más y sienten incluso grandes punzadas de amor preguntándose cómo podría ayudarles mejor a mis hijos sea si sus apariencias del karmapa era iracundo o pacífico pues los objetivos eran los mismos así que no importa quien sea no hay nadie que no hayan se haya encontrado con el sufrimiento y las dificultades sean estas externas circunstancias o internas o físicas en probablemente hemos vivido todo tipo de circunstancias así y algunas personas desde lo externo parece que no han llegado a experimentar muchas dificultades parece que todo les va muy bien y a otras personas sea lo que pasa hagan lo que hagan las cosas no funcionan vemos esto cuando vemos estas cosas si no crees en el karma y en la causa y el efecto kármico entonces no decimos que la vida es injusta porque algunas personas son ricas y otras son pobres porque otras unas personas trabajan tanto y no llegan a tener ningún tipo de resultado y otras no trabajan mucho y tienen todo tipo de resultado porque ahorita no recordamos nuestras vidas anteriores ni podemos ver las situaciones de las vidas anteriores con nuestros propios ojos pero si pensamos que todo lo que llegamos a vivir en esta vida es como el efecto o el resultado de nuestros actos previos podemos puede ser que llegamos a derivar gran beneficio de esto y podemos reconocer que no es tal el hecho de que la vida es injusta o incorrecta si lo vemos de una manera más detallada pues desde un punto de vista no tenemos un tipo de creencia 100% o absoluta en el karma pero también pensar de que no tenemos ningún tipo de creencia en el karma es difícil difícil decir esto porque si no tuviéramos algún tipo de creencia en el karma entonces ¿por qué trabajaríamos? nos esforzaríamos para hacer algo porque es que los campesinos llegan a sembrar sus campos porque es porque saben que en el otoño van a tener una buena cosecha porque si se esfuerzan ahora van a tener un resultado bueno si no creen en el resultado no hubieran hecho los trabajos que tienen que hacer en el campo anteriormente y por eso pensamos que los esfuerzos que hacemos ahora van a tener un resultado positivo si decidimos que no existe el karma la causa el resultado entonces no haríamos nada de hecho todos dentro de nuestras mentes tenemos un cierto grado de creencia en el karma pero cuando las dificultades nos azotan y cuando estamos hablando acerca del karma del karma no es como lo hablamos acerca de ayer hoy hablando de las vidas previas y futuras estamos hablando de vidas el tiempo lo estamos como estrechando como estirando desde un punto de vista no estamos viendo lo que ocurrió en las vidas previas no sabemos lo que ocurrió no sabemos lo que experimentamos y nos estamos un poco como nos sentimos un poco como perezosos y esto nos da un poco de dificultad no saber qué ocurrió si tenemos cierto grado de creencia o de fe digámoslo así de confianza en el karma pero no podemos pensarlo en de una manera fuerte y además en la presentación del sufrimiento que experimentamos dentro de las cuatro nobles verdades que se enseñan en los textos budistas se dice que mientras que permanezcamos en el samsara solo hay sufrimiento y ni siquiera un instante de placer se enseñan muchos tipos de diferentes de sufrimiento el burdo y el sutil y en cualquier caso en nuestras vidas los sufrimientos que experimentamos como los ocho tipos de sufrimiento ocurren definitivamente simplemente porque estamos en el samsara por lo tanto por mucho que lo evitemos no podemos detenerlos esta es la razón por la que practicamos el dharma por eso es que tratamos o intentamos de alcanzar la liberación verdad si no hubiera sufrimiento en el samsara y no hubiera placer ¿por qué tendríamos que practicar el dharma? así pues la vida humana y el samsara son sufrimientos desde el principio por naturaleza tenemos que reconocerlo no se convierten en sufrimiento solo cuando experimentamos sentimientos dolorosos ese es el punto cuarto o el cuarto punto así que cualquier situación que tengamos mala buena todo depende de cómo la veamos en nuestra mente ahora para terminar tenemos dificultades sufrimientos adversidades que ocurren en nuestras vidas muchas cosas que ocurren cuando estos eventos suceden el punto más crucial es que hay una gran diferencia en que cómo llegamos a percibirlas cómo percibimos las situaciones si es algo una dificultad o un sufrimiento tenemos que verlo todo depende de cómo lo veamos por ejemplo para darles un ejemplo tienes una mesa tienes un vaso sobre la mesa y esa taza en la mesa tienes una mesa que solo está llena de té hasta la mitad y una persona va a decir todavía me queda media taza de té y una persona que es pesimista no optimiza como la primera solo me queda media taza ¿qué puedo hacer? es lo mismo cuando las adversidades y los obstáculos surgen el pesimista pensará ¿por qué no me sale nada bien? yo soy el que todo el mundo culpa yo fui o la que contraí contraí el COVID nadie más se enfermó muchas personas piensan así y el optimista diría esta vida cuando está sufriendo este es el resultado del karma de vidas anteriores esta adversidad es como una prueba en esto como tomar una prueba en esta vida de verdad que me está dando una educación y me está adiestrando en esta vida y es como una oportunidad para purificar mi karma del pasado así que tengo esta gran oportunidad de hacerlo en particular si solo pensamos en esta vida algunas situaciones pueden parecer enormes pero si pensamos en muchas vidas las cosas que parecen enormes en esta vida tienen poco peso entre todas las situaciones que hemos enfrentado porque son tan pequeñas cuando hablamos acerca de una vida humana pues muchas cosas surgen en nuestras mentes pero la raíz de todo tiene que ver con nuestra mente sea si una situación si una situación es buena o no tiene que ver como la ves y como piensas acerca de ella y por eso tienes que cuidar de tu mente tienes que tomar control de tu mente tienes que prestar atención y tomar interés en la forma en que tú piensas las cosas y ves las cosas ahora el quinto punto cuando la adversidad nos ocurre podemos acumular mucho mérito mientras estamos en un digamos terreno bajo o inferior cuando la adversidad nos ocurre o durante los las peores partes de nuestras vidas cuando llegamos a ese punto en nuestras vidas lo que tenemos que entender es que mientras estamos en lo más bajo como en un barranco en la parte inferior del barranco este es el momento el mejor momento para acumular mérito y por qué porque el mérito es como agua y el agua que se precipita por un barranco o fluje hacia abajo desciende no asciende así que necesita llegar a un terreno más bajo cuando pasamos por un momento de adversidad primero tenemos que reconocer que tenemos la mejor oportunidad para acumular o digamos que reunir las acumulaciones y la manera en que podemos llegar a reunir las acumulaciones pues tenemos diferentes formas de pensarlo la primera es cuando las adversidades ocurren tenemos que reconocer que esta es la mejor oportunidad que tenemos para llegar a a reunirnos las acumulaciones y también purificar los oscurecimientos y no perder esa oportunidad el segundo punto es que cuando alguien nos causa daño debemos de pensar no debemos de albergar ningún pensamiento malicioso hacia él o a ella o o a ellos y mantener una motivación benévola porque de esa manera se multiplicará nuestro mérito de manera exponencial por ejemplo el mejor entrenamiento para la guerra es la experiencia previa en la batalla si quieres que las personas no pienses mal acerca de las personas piensa en ellos de una manera benévola como los maestros de Kadampa tenemos una gran oportunidad para entrenar nuestra mente porque la adversidad es nuestro amigo espiritual y un amigo espiritual o un lama quieres ser alguien que puede transformar nuestra mente puede corregir nuestra mente así es como lo entendemos si si alguien puede mejorar tu mente por ejemplo cuando queremos entrenar nuestra mente la mejor forma es ¿cómo? experimentarlo si estamos pretendiendo de que lo vamos a hacer pero no lo estamos haciendo entonces no es posible por eso es como cuando nos estamos entrenando en la guerra y si tenemos esa experiencia entonces la experiencia es estar en la guerra no hablar acerca de ellas es muy diferente vivirlo y hablarlo si siempre lo pasamos bien cualquiera puede parecer un buen practicante del Dharma simplemente dice oh mani pemejum todo el mundo sabe qué decir pero es cuando estamos nos encontramos con la adversidad cuando la enfrentamos ahí es cuando sabemos si creemos en la causa del efecto kármico y si tenemos fe en las tres joyas y en los gurus y es en ese punto cuando estamos viviendo nuestra adversidad tenemos que practicar si no podemos practicar cuando estamos sufriendo entonces no hay ningún punto de hacerlo cuando estamos pasando la estamos pasando bien en algún momento vamos a estar en nuestro lecho de la muerte y es cuando nuestro nuestra respiración va a terminar es como vamos a estar estalando nuestro último aliento y tenemos que recortar que es el momento en el que no hay nada más que hacer que en comentarnos a las tres joyas y a los gurus porque no hay nadie más no hay nadie más que nos podrá ayudar y en ese momento si tenemos la fe y la creencia o la confianza pura sea lo que tengamos que enfrentar podremos enfrentarlo de lo contrario podemos llegar a ese momento y si no tenemos tal confianza y fe entonces será insoportable si no podemos pensarlo ahora cuando lo estamos pasando bien cómo lo vamos a poder de verdad abordar cuando estamos a punto de morir y es por esa razón que cuando tenemos adversidades en esos momentos tenemos que ver que son nuestras mejores oportunidades al alcance para practicar es el momento mejor para practicar y es importante no perder esta oportunidad en estas vidas claro que es difícil si es fácil es bueno que tengamos que anticiparnos de las adversidades no les estoy diciendo que vayan a buscar las adversidades porque voy a porque si voy a derivar derivar mucho beneficio de una adversidad no es punto la adversidad no es algo que tenemos que buscar nos va a llegar todos experimentamos el sufrimiento la adversidad eso ocurre naturalmente y el momento en que llegue tienes que tener la oportunidad tenemos que estar seguros de que no vamos a perder la oportunidad de la práctica es mejor que no vivamos el sufrimiento y la adversidad pero cuando ocurre no tenemos que deprimirnos y perder toda nuestra valentía y también tener miedo al contrario tenemos que generar más coraje y más valentía y tener darnos consejos a nosotros mismos para no llegar a perder dicha oportunidad cuando llegue y como lo dije anteriormente los grandes seres la diferencia entre los grandes seres y los y los y nosotros mismos la gran diferencia ya sé en que no es de que si ellos llegaron a sufrir y tuvieron problemas de hecho ellos llegan a tener más grandes adversidades que nosotros porque hacen una actividad realizan una actividad mucho más grande y más vasta de acuerdo en el grado de actividad que tengamos más dificultad vamos a tener pero tenemos que ellos continuaron avanzando cuando tenemos dificultades simplemente nos caemos y no nos podemos parar y nos sentimos como presionados hacia abajo espichados por las dificultades eso es cuando tenemos que paramos si queremos ser grandes personas tenemos que aprender a pararnos y para eso tenemos que estudiar y estudiar con los grandes seres y leer las 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 grandes historias de liberación de los maestros hay otra cosa más que quiero decir ya terminamos las enseñanzas ahora hay una transmisión oral que me gustaría otorgarles y esta transmisión es para tiene que estar relacionada con el año 2019 cuando estaba en Europa todos los grandes seres que tienen estas visiones y sueños y yo no tengo tales sueños y misiones no me ocurre pero hace unos años cuando estaba en Europa una noche pues tuve un sueño en el que me encontré con Kyao Chi Tango Rinpoche y en mi sueño le estaba haciendo una ofrenda de larga vida a Rinpoche y estaba recitando una plegaria de larga vida y la plegaria que estaba recitando no recuerdo la había escrito y cuando me desperté recuerdo gran parte de la plegaria que recité así que esto fue una gran conexión y eso no ocurre a menudo así que lo escribí porque me pareció maravilloso y se la di a otras personas y por esa razón no tengo que decir mucho al respecto Kenshin Tango Rinpoche es una de las damas más grandes que ha hecho todo lo posible para las enseñanzas y en particular para el linaje Kakyö y la bondad de su corazón es más grande de los maestros que han fallecido que falleció a una edad en una edad joven y fue una gran pérdida Tango Rinpoche Tango Rinpoche Tango Rinpoche ha fallecido y muchos de los otros damas han fallecido y de la misma manera no está en muy buena salud estas situaciones ocurren y Tango Rinpoche todavía tiene la capacidad de ofrecer enseñanzas y realizar su actividad y esa es una situación en la que todos tenemos que regocijarnos y estar muy entusiasmados acerca de ello así que Rinpoche de hecho es ya de edad mayor pero es un gran ser es como un gran tesoro mientras que esté aquí puede proveer beneficio a los seres entre más pueda permanecer no hay un límite no hay un límite a lo que se esté por favor debemos de pedir quédate por favor tanto tiempo que estén los seres los seres sentientes y debemos de hacer esta aspiración y yo hago esta aspiración todos los días esta plegaria en general por todos los seres sentientes y en particular por el Talai Lama yo recito las plegarias de larga vida por ellos también recito las plegarias de larga vida por los hijos del corazón del Karmapa y todos los seres del Karmakakyu que son maestros porque si ellos permanecen es bueno para nosotros y puede ser y será algo bueno para todos tendremos buenos situaciones y si no viven entonces solamente vamos a experimentar el sufrimiento y por esta razón siempre recito las plegarias de larga vida y pensé que debería de recitar esta vida esta plegaria de larga vida por Rinpoche y pensé que debería recitarla ahora no puedo mostrárselas no tengo nada que mostrarles pero ¿qué puedo hacer? por favor esperen un momento les voy a dar la transmisión ahora lo pueden escuchar ¿verdad? esta es la plegaria la plegaria de larga vida ¿verdad? ¿verdad? Esa fue la plegaria de la Arca Vida. Y ahora... Me gustaría decirles algunas palabras a las personas de los centros de Thanggur Rinpoche. Y llegaré a compartir esta plegaria con los centros de Thanggur Rinpoche por todo el mundo. Y para leer las plegarias de... Thanggur Rinpoche. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!